Apuntando al Ajax En medio de un gran ambiente el Real Madrid ha vuelto al trabajo en esta jornada dominical Una sesión que ha contado con 20 futbolistas y que ha estado supervisada en todo momento por el técnico luso José Mourinho Un entrenamiento que se ha dividido en tres grupos En el primero se ejercitaron los futbolistas de campo que disputaron ayer más minutos Como fue el caso de Sergio Ramos, Marcelo Albiol Barán, Xavi Alonso, Kaká, Cristiano Ronaldo, Higuaín y Osil Todos ellos llevaron a cabo una suave sesión de recuperación dirigida por Rui Faria En la que realizaron distintos estiramientos y carrera continua En el segundo grupo trabajaron el resto de jugadores de campo Di María, Las, Benzema, Quedira Granero, Arbeloa, Callejón y Altintop Estos realizaron ejercicios con y sin balón Y por último Casillas, Adán y Tomás Mejías se ejercitaron de forma específica con el preparador de porteros Silvino Louro Una sesión en la que ya se ha empezado a preparar el segundo choque de la fase de grupos de Champions Frente al Ajax de Ásterdán del próximo martes en el Estadio Santiago Bernabéu Gracias por ver el video